¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al programa de la revista Líderes Mexicanos, aquí en Proyecto 40. Soy Raúl Ferraez y a día de hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes. La primera de ellas es con Héctor Carrillo. Eres el director general de unos laboratorios muy importantes que se llaman Apotex. Fabrican genéricos intercambiables y nos vamos a dar cuenta en la plática con él cómo esta es toda una industria. También vamos a visitar un nuevo restaurante. Se llama Sud777. Está al sur de la Ciudad de México y sin lugar a dudas va a ser un fenómeno este lugar en los próximos meses. Les invito a que se queden con nosotros en el programa de la revista Líderes Mexicanos, aquí en Proyecto 40. Es un ícono de la industria farmacéutica con una amplia experiencia en este ramo. Entre sus retos en la actualidad, como director general de Apotex, empresa canadiense de medicamentos genéricos líder en su país, se ha fijado impulsar a esta organización en la cumbre de la industria mexicana, tratando de llevar salud accesible y de calidad a todos los mexicanos. Su nombre, Héctor Carrillo. Sin duda es un líder mexicano. ¿Qué tal? Pues estamos aquí con Héctor Carrillo, director general de laboratorios Apotex. Héctor, gracias por recibirnos aquí en sus oficinas, que además hoy cumplen aniversario, ¿no? Hoy cumplimos 12 años de ser Apotex aquí en México. ¿Cómo empezaste tú en la industria farmacéutica? Porque tienes una carrera increíblemente larga, ¿no? Ahorita veía tu currículum y comentábamos que has pasado por casi todas las empresas farmacéuticas de este país, ¿no? Bueno, este, llevo, efectivamente llevo 42 años ya en la industria farmacéutica. Empecé, yo soy guanajuatense, mi familia emigró a Estados Unidos cuando yo era muy joven. Allá estudié y me regresé a México cuando yo tenía 25, 26 años. Ya acabando la universidad. Acabando la universidad y, este, cuando regresé a la Ciudad de México, pues, no, francamente, no conocía a nadie y vi un anuncio en el periódico de una empresa farmacéutica y, este, ni siquiera sabía exactamente lo que hacían las farmacéuticas. Y fui y me aceptaron como asistente de director general y de ahí empezó mi carrera, este, primero en el área México, luego latinoamericana y luego me enviaron otra vez a Estados Unidos. ¿Qué recuerdos tienes de esas épocas en las que empezaste? ¿Cómo era la industria en este país? Bueno, estaban muchas empresas ya transnacionales aquí en México, pero también ya había empresas mexicanas que estaban haciendo cosas importantes, ¿no? Pues, sí, empezaba la industria, este, muchas empresas transnacionales ya empezaban a tener sus propias, este, empresas funcionando aquí porque en un principio eran distribuidores. Y había gente muy importante como Autrey, como, este, Nadro y otras empresas que los representaban. En esa época ya empezaron las compañías transnacionales a establecerse aquí en México y también las mexicanas. Entonces, pues, de mi generación de esa época prácticamente ya no existe nadie en la industria, ya no hay, cuando haya convenciones ya no tengo a quién saludar. Estuviste muy relacionado siempre en las áreas de marketing, de lanzamiento de productos. Siempre estuve en el área de investigación de mercados, planeación de mercados, marketing. ¿Cómo es esa área? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tienes que tener en cuenta ahí para... Pues, es un área muy dinámica, es muy bonita porque se conoce mucho. Primero, uno tiene que aprender los productos porque es un área muy especializada. Claro. Este, yo soy economista por profesión y, bueno, en un principio le cuesta a uno trabajo empezar a conocer los productos y, este, sus indicaciones y sus efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y, luego, uno ya va aprendiendo, va aprendiendo, este, a conocer el mercado, principalmente, la comunidad médica, este, la competencia, productos innovadores, etcétera, etcétera. Entonces, va uno, este, aprendiendo. A través del tiempo se vuelve uno prácticamente un especialista, uno, en lo que es el mercado farmacéutico. ¿Y cómo llegas aquí a Apotec? ¿Cómo se da el proceso de... Bueno, este, estaba yo trabajando en una compañía de origen alemán y mi buen amigo, Víctor Díaz Romero, que era el presidente de Canifarma, un día me invitó a comer y me explicó que se había asociado con unos canadienses y que estaban interesados en penetrar el mercado privado. Y él no tenía mucha experiencia en el mercado privado porque prácticamente Protein era más de ventas a gobierno. Entonces, hicimos un proyecto, lo presentamos, fuimos a Canadá a hablar con las gentes y aceptaron el proyecto. Y al cabo de dos años, dos años y medio, Víctor se retira de la industria, se jubila y Apotex le compra el 100% de las acciones a Víctor. ¿Qué les aportaba Apotex? Porque sé que es una empresa muy importante en Canadá, es la farmacéutica más grande de Canadá, me decías. Sí. ¿Y cuál fue la ventaja de tener los desocios? La ventaja fue que Apotex en Canadá ya era la empresa número uno y su crecimiento ya estaba muy limitado por la saturación del mercado. Entonces, los directivos de Canadá decidieron emprender el camino en el área internacional. Y México fue la primera experiencia después de Canadá. Y como en México en esa época todavía no había un marco jurídico para los genéricos, entonces nosotros empezamos como pioneros a tratar de lanzar los productos genéricos en el mercado, conjuntamente con algunas otras compañías aquí en México. ¡Gracias!